Hola amigos, soy Zay de Itzel, estás en el programa Los Más Perrones de Mi Pueblo y te voy a interpretar un tema titulado No Eres Mi Guardián, para toda mi gente bonita del Estado de Hidalgo. ¡La Nueva Sangre Grupera! ¡Esto es para ti! Que no llegue tarde a casa, porque tú vas a venir Que no llame nunca a nadie, me quiere solo para ti Y criticas mis amigos y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer para verte feliz Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes, son los celos nada más Que rara es tu forma de amar No Eres Mi Guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar No Eres Mi Guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Y no eres Mi Guardián, chiquitito, Zayda Hitzel Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes, son los celos nada más Que rara es tu forma de amar No Eres Mi Guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar No Eres Mi Guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar No Eres Mi Guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar No Eres Mi Guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar